Conozcanme Aquí, yo soy el Coronel José Rafael de los Santos López Nuevo Comandante de esta Penitenciaría Nacional de la Victoria Aquí, ustedes son los privados del Estado y nosotros somos la autoridad Váyame bien, aquí lo que queremos es tratarlo como hermanos Aquí, por las razones que ustedes ten, lamentablemente, están Ahora, el hombre más bueno que ustedes pueden ver, conocer, soy yo Pero el único hombre que les rompe los huevos adentro, soy yo Estoy hablando claro, entonces mire que pasa Todo este personal que está aquí, es un personal en su gran mayoría nuevo Pero tienen experiencia en cárcel todos Entonces, ¿qué es lo único que yo les voy a pedir a ustedes? Vamos a llevarnos como hermanos El preso que quiera ir a mi oficina o lo que sea Solamente tienen que hablar con el supervisor Yo lo escucho Tanto de solucionar cualquier tipo de problema Ahora Que el que me hace una avería Yo vengo de la escuela del Coronel Díaz Pérez El Coronel Díaz Pérez era comandante de aquí Que hacía una requisa, te encontraba un cuchillo Te sacaba para allá afuera Y ya tú sabes lo que te hacía, ¿verdad? Yo soy de esa misma escuelita Aquí se acabó el relajo que hay El libertinaje que hay Aquí Ustedes son los privados de libertad Ustedes no son igual que yo Que puedo poner una pistola, ¿verdad? Vienen los oficiales como andan Con un palo ¿Ven? Lo único que ve es que yo Es el que tenga Óyame ver lo que les voy a decir a todos Óyame ver lo que les voy a decir a todos El que tenga Óyame bien Antes de yo hacer una requisa El que tenga su cuchillo Su lengua en mí Su lengua en mí Su lengua en la fila Yo les voy a agradecer Óyame bien Que mañana Mañana A las 10 de la mañana Todo eso está tirado en este piso ¿Usted sabe por qué? Cuando usted tenga un enemigo Que ustedes entienden que es su vida Tenta contra ustedes Acudan a nosotros Acudan a nosotros Que aquí no hay padrote El único padrote que hay aquí ahora mismo ¿Ustedes saben quién es? Yo El único padrote que hay aquí ahora En esta cárcel Soy yo ¿Estamos claros? Sí Aquí jefecito de grupo Que yo soy el probó El probó el primero que le doy los suyos Ahí Un aplauso Estoy hablando claro Estoy hablando claro El que me hiera un preso Aunque sea Con un corta uñas Que se prepare Recuerden que yo vengo en son de paz En son de paz Traten ustedes de que esa paz se mantenga Pero ustedes pueden tener la seguridad Que un dedo que me le corten a un preso Se va a ver con esta cara Se va a ver con el nuevo probó ¿Estamos claros? ¡Acauco! Quiero que sepan algo Si aquí hay algún probó Ahora Óyame bien Si aquí hay algún probó Aquí en lo que está aquí Óyame bien Queda destituido de su cargo Queda destituido de su cargo Hay un nuevo probó Aquí Ustedes saben quién es ¿Verdad? Exacto Hay un nuevo probó Le voy a decir mi historial Nací en Villa Consuelo Y me escribió en Crito Rey ¿Qué? Todo eso que ustedes ven ahí Son partidas Cuando yo era civil De calle De discoteca De partida Y que me partieran a mí Siendo civiles O sea Es para que ustedes sepan Ustedes no van a trabajar con un pop No van a trabajar con un guau guau Se lo estoy diciendo Mañana a las 10 de la mañana Todo lo que se llama Óyame bien Oigan bien esto Atención a ella No, el que no quiere escuchar Que no escuche Porque cuando yo me tiro Hace la riquicia El cuchillo El machete El lenguaje mime Como le digo ahorita Lo estoy repitiendo Tírenlo aquí Yo voy a tener unos oficiales Aquí mañana Para que ustedes Sin retaliación De ningún tipo Ustedes los tiran aquí ¡Visita! ¡Visita! Eso viene ahora Estamos hablando Óyame bien Estamos hablando De la semana Silencio ¡Voy! ¡Voy! Óyame bien ¡Voy! ¡Calla! Silencio Óyame bien Le voy a repetir De nuevo eso Mañana a las 10 de la mañana ¡De nuevo! Es que nos hace algo ¿No? ¡La sala